rompan un sello, demuestren al lector una realidad desconocida, un mundo ignorado y que enriquezca a través de esa lectura, de esas palabras, su propia sensibilidad. Este poema, de mi primer libro, como digo, por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas y por debajo de las puertas entra la noche. Entra la noche como un trueno por las rompientes de la vida, recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, selgas, llosos y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida. Rasga las sábanas más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman y en el papel emborronado entra también la noche. Ahora doy un salto cronológico considerable y así le ahorro al oyente una parte importante de mi poesía y llego hasta... Vamos a ver, por aquí, por aquí. Este poema que también leo, como siempre lo leo, porque me conecta con una tradición a la que yo quiero mucho, que es la de, también, aparte de la de Góngora, como aquí se ha dicho también, la de Garcilaso. Yo estuve hace tiempo en el Danube,